Espera Alex, vente para acá que te he visto ahí detrás de la caja, ¿qué haces aquí en la Play? Eh, ¿qué pasa tío? ¿No esperaba verte por aquí? Menos yo a ti aquí en la Play, o sea, teniendo PC no sé qué haces por aquí Estaba dando una vuelta Pues vamos a darnos otra, te parece un prestigio ahí, nos marcamos un speedrun, ¿no? Venga va, ¿por qué no? Pues vamos allá, my friend Oh tío, mira eso, el viajero reparado Sí, ya lo han arreglado esto Vale, pues creo que ya está todo bien, o sea, después de una hora y pico descargando y configurando y comprando el internet y todo tío Vamos a echar un buen presagio Qué lío, sí A ver, realmente habíamos... Tío, ¿tiene que empezar a sonar ahora la campana en serio? ¿Y el interfono? Como iba diciendo, habíamos grabado otra versión de esto O sea, después de hacer la versión normal de presagio, que fue divertido Hicimos otra que fue aún más divertida, muchas más risas, ya habíamos calentado y la hicimos en versión maestro Y lo hicimos aún más rápido y todo fue aún más impresionante y se grabó mal No sé por qué, no había cambiado nada de los días, pero ese vídeo se decidió grabar mal, así que solo tenía que decirlo ¿Vale? De todos modos es una colaboración de muchas, ¿vale? Espero hacer muchas más ahora en adelante, ¿vale? Porque esa por tiempo, por no poder organizarme lo que sea, no he podido hacer tantas Pero vuelven las colaboraciones también, que sé que las queríais Y yo también, así que allá va Al final sí que veréis un poquillo de lo que grabamos en el Gran Maestro, pero porque no hay disparos, era el final, en fin Alex Ay, espero no caerme, Dios mío Ah, vale, que estás concentrado Ay, Dios mío ¿Estás? Espera, wei, wei Vale, 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 tómate tu tiempo, no pasa nada Lo importante es llegar Yo voy a intentar adelantarme para que spawne los enemigos O sea, al fin y al cabo, o sea, es buenos momentos, ¿sabes? Codo a codo Lo que, claro, el speedrun hace que nos distanciamos un poco Dios, en verdad, tengo más memorizada esta misión Y mira que no he probado al Maestro, o sea, bueno, sí, de hecho, probé el Maestro solo Y como que la puedo hacer, pero es que me falta nivel de poder, tío Súper cutre eso Ah, yo iba también ahí, under level, o lo pasé un poquito mal también Yo es que, ahora tengo, creo, llevo a 13 o 14 Y bueno, que lo puedo hacer con 12 también, pero Me quería hacer algo similar Yo creo que iba como a 16 o algo así 16, 17 Bueno, como era 20, sí Eso está más o menos bien si tienes skill Porque claro, está el temporizador, ¿sabes? Que ese es el problema, ¿verdad? Aunque, bueno, echaba de menos, eh, los contrarrelojes Ya lo dije, hora cero para mí No es lo mismo que hora cero, pero bueno Los contrarrelojes, mordón ¿O qué? ¿A ti te mola eso? Sí, a mí sí, de hecho, me... Lo echaba en falta en las otras misiones Tío, ¿por qué no hacen más como hora cero, tío? Lo echo de menos Aunque, bueno, claro, no sé si... Tú supongo que ya tenías PC para entonces y tal Pero yo jugué hora cero en consola, tío Uf Para hacerlo solo Con los 20 minutos Porque tenía que utilizar... O sea, bueno, de hecho, utilizaba el PC Para pasarme las armas Porque no sé por qué con... No utilizaba la aplicación Con la... Uf, fuck Sí, o sea, no sé por qué con la aplicación Te permitía cambiar de armas Pero instantáneamente, ¿sabes? Sin tener que entrar en el inventario Te las cambiaba teniéndolas en la mano, ¿sabes? Entonces hacía eso Y... Era la locura, pero divertida Sí, la verdad es que eso estaba... Chilísimo Porque creo que ahora ya no permite, ¿no? Hacer eso O se sigue... O es en consolas, ¿no? O sea, no sé, es que en principio... En principio no se podía ni por aquel entonces No sé si era por la actividad o... No sé Vete, tú vas a ver qué Pero... Estaba divertido Ajá Bueno, cuando llegues ya deberían estar todas las palancas y eso activa, ¿vale? Tú ves yendo para la sala de los... Sí, estoy lleno, estoy lleno Y mira, yo no soy... Tampoco enfocado en speedruns Pero personalmente, ¿sabes? Me gusta hacerlos de vez en cuando Sí, están... Son divertidos ¡No! ¿What? No, aquí ya cagué un poco el speedrun No sé por qué no se ha activado la lucecita No, no, falta la lucecita de abajo Vale, lo activo yo, no pasa nada Si quieres, espero ahí Sí, sí Speedrun No sé cómo, no lo digas Está activado, ¿no? Sí, sí Ya estoy dentro ¿Sabes el truco que hay en esta sala? Creo que sí El de quedarte arriba o quieto, ¿no? Atrás tuyo Es atrás tuyo en esa pared pegada Cuidado, cuidado Vale, yo voy mirando por aquí Ni lo veo, tío Oh, espera ¿What? Apareces arriba Ah, sí, no te preocupes Salgo en cinco Bueno, me preocupo un poco si... Creo que da tiempo, ¿no? No, falta eso Sí, bueno, falta uno Pues no lo veo Y te lo juro como que... Oh, no, no, por favor Que no sea uno de los que... Que me he saltado O sea, de los que ya se han encerrado, por favor Creo que sí, ¿eh? ¿Está ahí? ¿Está ahí? No, no lo veo Fuck Vale, bueno, pues... Que sea lo que Dios gira Alex, ven, ven, ven Alex No te preocupes Voy a probar esto Ponte en mi cabeza Eh, no, ¿eh? Me parece que no No Es como que las... Hay un, yo qué sé Una barrera que te mata No me has lanzado ya Bueno Lo conseguiremos alrededor de los 15 minutos Vale, ya estoy activando esto ¿Dónde estaba, tío? O sea, no sé cómo se me ha podido pasar Sí, a veces pasa Ah, no, claro que hay que volver a darles a los 3 Aquí está No, aquí está ¿Tienes ahí todos? Ni idea de cómo lo he visto Sí, ya están todos Estaba comprobando al inicio por este caso ¿El qué? Estaba comprobando al inicio por este caso Sí, sí Estamos ahí A ver ¿Cómo vamos? 7 minutos Marca mi UBS Pero es que no sé cuándo he empezado a grabar Creo que vamos bien Vale, un trato Yo no exploto tus células Y no explotas las muertes ¿Vale? Si tenemos los mismos mods Tampoco pasa nada ¿Son iguales? Es que yo me lo tomo bastante personal ¿Sabes? Mis células son mis células Las tres Jajaja Cada uno tiene sus mods Build ¿Qué llevas? Las de solar, esa Eh, sí Principalmente Pues sí Llevamos las mismas, entonces Me parece que te va a haber una tuya por ahí Ahí está, ahí está Todo el de la estratega Oh, mira, hay otro aquí No sé si la tuya No pasa nada Vamos, vamos, vamos A menos me está saliendo bien el skating Pensé que me iba a costar más hacerlo ¿Skating? Sí, el El volar con el esquive del hechicero Tío, ahora que lo pienso Yo que soy main warlock No lo he usado casi en toda la temporada Es buenísimo, me encanta Sí, o sea, para PvE es Y para PvE también Las grietas que congelan cuando No lo estuve usando al principio de esta temporada Porque estaba acumulando los engramas Perverso Uh, me regalaron misión Y yo que sé, ahora me estoy haciendo un poco main hunter En verdad Hunter es tan guay Lo que más le gusta a la gente también Es acostumbrarse Bueno, le tendría que dar más caña al titán Es el único que me falta probar alguna cosilla y builds y eso ¿Qué puedo hacer? A ver, spawnead ya Quiero que spawneen para petarlos Tío, me he quedado sin munición Dos Madre Esto no es grandote Tío, se han muerto todos Uh, me la estoy jugando Con este Mira, él le he ensogado Sí, sí Le he tirado anarquía ya Los dos tienen anarquía Debería morir pronto Sí, sí No Ahí, ahí Los prefiero ejecutar Porque es que yo no sé la vida que tienen estos hombres Sí, sí Los puedo ejecutarlos Son dorillos Que sí, dorillos What the fuck, tío No, tío Tranquilo, tranquilo Está todo bajado de control GG Vas a hacerlo Tío, no sé O sea, mira que te sabía que tenía la guay esa detrás Pero no esperaba ese combo Lo han lanzado, eh Los ¿Cómo se llaman? ¿Despreciados? Tío, no me gusta nada el nombre que tiene español Tío, prefiero llamarlo Scorn Scorn, sí Scorn es mucho más fácil de recordar En mi opinión Scorn Sí, despreciado Cuando me acuerdo de ellos Cuando me acuerdo de ellos es en plan Es despreciado Desdichado 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 es eso No, no estoy seguro nunca Desdentados o algo así A lo mejor así era en latino No, eso ya no Eso ya no Desdentado Ya no ¿Has pillado ya los escaneables y eso? No, pero tampoco Tampoco me importa mucho La clase Atex mecánica Uy, el lore está muy interesante Personalmente O sea, le doy mucho valor a esta misión por el lore Sí He oído que hay cosillas interesantes Uy, espera Espero O mierda Se ha activado Ah, lo has activado tú Y sí, sí Y bueno A ver Vamos a darle rápido aquí Creo que es un tipo presentación esto Y que va a terminarmos viendo algo No sé si a Karus en persona O a la oscuridad O a la entidad Lo que sea Pero sí ¿Lo activa? Spoiler Bueno, spoiler Un tema sí que se ha revelado recientemente La última vez que hemos ido Es que La oscuridad, bueno Es como la luz ¿No? Sí Pero Pero hasta ahora No teníamos la misma idea El mismo concepto Sobre qué es la oscuridad Vamos a ver Como que queda más confirmado Que la oscuridad en sí No es una entidad Sino como una energía Y la entidad Es la que actúa a través O sea, tenemos al viajero Actúa a través de la luz Y Luego estaría De Wynoware Que ahora no me acuerdo Cómo se traduce En español ¿Cómo se traduce Wynoware en español? Oye, pero estás acá ¿Estás? ¿Me escuchas? Sí, sí Cuidado con lo de esto No sabes que es Wynoware entonces Pero voy a romper eso Buenísimo Tío, yo no sé No, no, no Tío, te jordo A lo mejor vas a matar Tío, ya no lo creo Estoy apurando demasiado ¿Tiene? Vale, pues ¿Qué va a ir diciendo Y la Wynoware? Bueno, falta presentarla Fensito que profundizar un poco más Antes de hablar sobre el lore De lo último que hemos oído Pero pinta muy interesante Pero aquí Y bueno Resumiendo O sea, presagio Presagio De que algo está por venir Algo cheno Ah, what? A mí no ha dado el buff Antes Estaba ahí pegado Te ha matado Sí No me jodas Porque No, tú sigue, tranquilo No me dio el buff Está intentando volver Pero es que Tranquilo, tranquilo Sigue Ya, bueno A veces se bloquea un poquito Está pegadísimo Te he roto las puertas Justo que hay que Que hay que seguir Bueno, no sé si ya te lo conoces Bien Un sitio esto Hoy, o sea Lo he comentado en el En el vídeo Que he subido Bueno, ahora antes Mientras estás descargando Que la misión esta Realmente no la tendrían Que haber lanzado Hasta pasado El 23 de marzo Técnicamente Y se teoriza por ahí Que igual lo hicieron Porque se fastidió Lo del saber caído Por un buff O lo que sea Pero es bastante chungo O sea Y bueno Uno de los puntos Es porque Kayad Empieza hablando Sobre pues eso O sea Como que hay Amnisticia O como se llame Sobre una amnisticia Y la amnisticia Realmente no se forma Hasta Que hacemos el asalto De ese Por lo que se filtró En la Información Y pues sí No sé muy bien Qué onda con el resto De la temporada O sea La verdad Súper contento Con la temporada Hasta ahora ¿Qué te parece a ti? Sí Bastante divertido El tema De el lore Las misiones Que se están poniendo Todo eso está bastante bien En mi opinión O sea Yo también Estoy súper contento En verdad O sea La misión El lore El campo batalla Tampoco es que me mate mucho Pero mola No Porque hay como Algunas zonas nuevas Y bueno Cosías que hacer Lo que No sé No sé cómo continuarán El resto de la temporada Ostras Fretupaciones Mías No Experiencias Contemporadas Pasadas Voy, voy No sé si Quieto No Activo ya Vamos Por atrás No sé por qué Pensé que había que Activar la palanquita Para poder darle a eso Antes Porque siempre Lo había hecho Así en ese orden No La palanquita Es para Para la otra puerta Que hay allí Y bueno No quiero seguir Hablando de teorías Porque es que Me parece que He estado mucho Rato en Reddit Es que hay un montón De cosas En esta misión Que indica que Igual regresamos Y que Yo que sé Creo que ya De teorías Porque es que Empiezo y no paro Oh no No Me cago en la puta Tío Me cago en la puta Es que era el inicio No te coleo Enciéndelo No, no Sí, sí Inicialo Inicialo Vale, vale Tengo munición Tengo super Es que Me he entrado a la sala Para matar a la cosa esa Y he pillado la munición Y había olvidado el temporalizado No pasa nada Buen speedrun A ver Como vamos Son 16 minutos Desde que empezará Lo he hecho Lo he hecho O sea Tendría que mirar El gameplay después Pero me parece Que he pasado Toda la parte Sin pillar El segundo Buff ¿Has hecho super? Da igual Estoy aquí ¿Has hecho super? Activo el de la derecha Yo activo este ¿Has echado super? Sí Joder No Yo se la tiro siempre al jefe Esta sala con Con una célula Y Y poco más Ah, bueno Te sabes los Truquitos del jefe Por así decirlo Ah He oído algo Pero no No lo sé Igualmente solo tiro la anarquía Y me voy para arriba Y ya No pasa nada Juega salvo Sí, bueno Si traes anarquía A ver Tú güey Ven aquí A ver si lo puedo atraer Yo a este lado Te voy a ir a por mí Pero tranquilo Es que mira No, en verdad No, sí Me lo voy a guardar ya No me guardo la flecha Ay Dios mío Y luego Uf, casi Luego déjame hacer Una vaina Que suelo hacer aquí Que lo engancho Y le bajo La barra Rápido Bueno, si sale bien Porque la verdad Hay un spot En el que te puede dar Pero bueno Menos mal Que me lo aprendí Porque es que Es un asco Que te maten ahí Cuando lo estás intentando Solo Sin morir Este Este boss Tío Dígica Truquillo De Cuando se te transporta Y esas cosas Tío No sé si te ha pasado Vale Estoy activando este Voy activando al otro Segundo No sé si puedo activar este Speedrun total Cero muertes Tío, el mejor speedrun No sé si me habías escuchado Antes que estabas cambiando el micro Estaba ahí Te estaba esperando Espera, espera Igual le puedo hacer el truco aquí también Pero está aquí conmigo ya Vale Te he unido para acá Ya la has bajado bastante La próxima La próxima déjame hacer una cosa Aquí Vale Ahora Dios, sí que le baja rápido Aquí Sí, es que ahora también le estoy metiendo Unos copetazos Y un par de cosas más Vale Ya veis, ya veis Pues bajaba bien rápido Nanananananana Uh Y ya está Uh, cuidado con los explosivos Sí Si salen Tiene así que los hace spawnear Porque muchas veces no salen Pero cuando salen Creo que es cuando tardas un poco Cuando salen Sí, ¿no? Estás tardando mucho Bueno, juegues solo en maestro No lo sé Vale Salimos ahora por el centro Vale, espérame Uh Me empuja, ¿no? Ah, no, vale Ha funcionado No Oh, Dios Vale Y o sea, la idea es que Se acerque aquí Para engancharle una flecha Y con las granadas Y el xenófago enganchado Y si tú le creas una anarquía Se muere un cerco Ven aquí, ven aquí Ah, que ya le estás dando Ah, sí Joder, tío Acaba de haber un punto de vista abajo, tío Vale, pues nada, tío Sí, mira, ya está Ya, ya, ya cae Va a morir ya Ahora que cae Ahora que cae y desaparece Ya está Vamos para allá, ¿no? Un chete Un chete Ah, bueno No te importan mucho los escaneables Pero ya que estamos Pille este Aquí Nada más bajar Es ir hacia atrás Hay una cabeza de Calus Supongo que la próxima vez Que vengamos ya a esta misión Será la vez que veamos ¿Dónde es? Aquí debajo Ah, no, bro ¿Era antes? Ahí arriba Sí, o sea, era justo bajar A ver si puede subir Igual puede subir Nada, tenía aquí No pasa nada Nunca lo he probado Pero sí, mira Mira, mira Creo que sí Sí Ah, pues no lo había probado nunca Pero es que puedes Pero Vente Porque total Hay aquí un prólogo O sea, un epílogo Y pues eso Supongo que ya la próxima vez Ocurrirá algo así distinto Porque ya hemos recogido Todo el loro que se puede recoger Todos los escaneables Y bueno, bueno Quizás faltarían los cofres Que también dan el loro a veces Este creo que ya lo cogí Sí No me deja Vamos a ver si nos da un buen rol Ah, bueno, no De hecho me parece Que ya la he completado Esta semana No chévere No chévere Sí, sí Me parece que sí Para lo del día Luego y eso Bueno, Alex Espero verte por el canal Más a menudo, ¿eh? Pues eso A ver si te pasa también a PC Y jugamos en PC también algún día Tío, sí O sea, y bueno Menos mal que Sí, o sea En principio en unas semanas No habrá que esperar al crossplay Porque te lo digo Que mis esperanzas eran De bueno Ya para el crossplay Pero sí En unas semanas Ya deberíamos Estar Donde deberíamos estar En PC Que no sé qué haces aquí tú La verdad Vale Te vas dando una vueltasilla Bueno, Alex Solo hay una forma De terminar esto Y es Con un gesto A ver Ahora di la frase Que dices tú Para terminar los vídeos No sé cómo los terminas Espero que no encuentro el gesto, tío Es el peor gesto Multijugador Porque es súper difícil Ahí está Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Eso ha sido todo Y hasta luego Ey, creo que igual la hemos clavado ¿Sabes? Porque he intentado clavar las últimas palabras En fin Eso Ah, y no olvidéis decirle a vuestra madre Que la queréis Ya está Oh, y no olvidéis Música Música